Bueno, efectivamente tiene una gran importancia el Ministerio del Interior y del Justicia y del Derecho por conducto del Viceministro Ariel Cuestas Simanca vino especialmente a Bucaramanga para promover este evento en el cual divulgamos los mecanismos alternativos para la solución de conflictos que trae inmersos el nuevo Código Nacional de Policía a regir en el año entrante a partir de febrero y vamos a tener todo el día con el apoyo y presencia de nuestra policía metropolitana y de los inspectores de policía y otros invitados pues un diálogo y unas conferencias que van desatando las principales dudas o interrogantes sobre cómo mejorar a partir de la norma la convivencia ciudadana, disminuir la agresión o la intolerancia y hacer que el espacio público sea verdaderamente protegido y que los ciudadanos sintamos tanto la confianza en las autoridades como las autoridades del respeto a sus disposiciones y así habrá una mejor cultura en la ciudad ese propósito es educar al ciudadano educar a la familia advertir de muchos comportamientos que en alguna forma no tanto tolerancia sino que han estado impunes o sea el perturbador, el bulloso, el ofensivo, el dañino, el que maltrata sienten impunidad a su favor porque las autoridades no dan abasto en este momento las normas del nuevo código nos van a permitir sancionar ejemplarmente esos comportamientos y requerimos pues que se dé el apoyo y el conocimiento tanto de las autoridades a cumplir las normas como de los ciudadanos para respetarlas gracias